22 de septiembre hoy celebramos la memoria de san mauricio san mauricio era el comandante de la legión tebana y murió martirizado a principios del siglo 3 la legión tebana integrada sólo por cristianos procedentes de egipto recibió órdenes de partir hacia galia para auxiliar al emperador maximiliano aunque combatieron valientemente rehusaron obedecer la orden imperial de perseguir a los cristianos por lo que fueron diezmados al negarse por segunda vez todos los integrantes de la legión tebana fueron ejecutados el lugar en el que sucedieron estos hechos es ahora la sede de la abadía de san maurice en el cantón suizo de balaís esta es la versión más antigua de la historia del martirio de la legión tebana de acuerdo con la carta que escribió el arzobispo de león dirigida al también obispo salvius en otras versiones varía la causa del martirio y los legionarios dicen que fueron ejecutados por negarse a hacer sacrificios a los dioses romanos lo que sí sabemos es que estos santos mártires murieron por defender nuestra fe católica santos mártires de la legión tebana intercedan por nosotros no 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 no